Este alcalde va a despedir a 39, sin saber quiénes somos. Esto es un viernes, día 28 de los Santos Inocentes, y bueno, pues te quedas un poco alucinando. No hay ningún aviso, no hay carta de despido, no hay nada. Solo hay un comunicado de prensa que hace el alcalde. O sea, se comunica por la prensa y ahí se enteran los compañeros. El día 3, mediante un correo electrónico a nuestros responsables, nos dijeron que fuéramos directamente a Recursos Humanos y allí fue el cese. Me preocupa todo lo que está pasando en el Hospital Severo Ochoa de Leganés en cuanto a la disminución de plantillas, porque creo que va a deteriorar sin ninguna duda la calidad de la asistencia que se había conseguido en este hospital. El día 31 de enero, pues se han reducido, tenemos contabilizados 113 contratos. Aquí estamos, pues, pasando el día a día de mala manera, un parado más, unos parados más, como está España, parados, parados y parados. Y asesores, sí, asesores muchos, y trabajadores pocos. Simplemente queremos nuestros puestos de trabajo porque somos necesarios. Gracias. Gracias. Gracias.